Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana algo más distendida desde el punto de vista cambiario. Le vamos a estar contando con mayor precisión esto sobre el cierre del programa. Pero bueno, cuando hablamos de un clima algo más distendido hacemos referencia básicamente a lo que es una brecha más reducida entre el dólar oficial que sigue en la zona de los 60 pesos incluso un poquito más abajo y las versiones alternativas de un dólar que obviamente se ha abierto a partir de lo que han sido los controles cambiarios que instaló el gobierno y que hoy tiene diferentes versiones como el contado con liquidación, el dólar bolsa e incluso el mercado ilegal que supone comprar o vender dólares en lo que habitualmente se denomina el dólar blue. Pero le reitero, vamos a estar hablando con mayor extensión de este tema sobre el cierre del programa y bueno, dejando de lado esa cuestión, claramente el dato económico de la semana es el de desempleo, ¿no es cierto? Aquí ponemos algunos números en pantalla para reflejar una situación claramente difícil desde el punto de vista de empleo en la Argentina, en una economía que viene cayendo desde principios del año pasado en un contexto de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre con lo cual claramente los datos, si bien dolorosos, no sorprendieron, ¿no? Estamos hablando de datos oficiales al segundo trimestre de este año donde el desempleo en el total del país se eleva a un punto porcentual en la comparación con el segundo trimestre del 2018 hasta 10,6% y bueno, Mar del Plata dentro de un escenario habitual, ¿no? para nuestra ciudad, lamentablemente, que es que fuera de los meses de verano Mar del Plata tiene un problema de empleo más grave que el promedio del país ahí usted tiene la tasa de desempleo en Mar del Plata, 13,4% con un salto muy drástico, ¿no? de más de 5 puntos porcentuales en la variación interanual aunque ahí habría que revisar, esto siempre lo decimos bueno, el error estadístico de lo que fue el dato del segundo trimestre del 2018 contra el que se compara este segundo trimestre del 2019 en aquel momento hablábamos de un desempleo en la ciudad de 8,2% que parecía excesivamente bajo en relación a la, diríamos, coyuntura económica que atravesaba el país y la ciudad así que por ese lado probablemente venga este salto de más de 5 puntos en la variación interanual y si uno mira la subocupación que es otro elemento importante desde el punto de vista de observar lo que está pasando en el mercado de trabajo bueno, ahí también tenemos un problema significativo aquí estamos hablando, le recuerdo cuando hablamos de subocupación de personas que involuntariamente trabajan menos de 35 horas semanales y que no, bueno, no logran saltar ese escollo de tener una carga horaria inferior a la que desearían bueno, ahí tenemos los números en el total del país este dato crece hasta 13,1% y Mar del Plata hasta el 15,4% le reitero, datos que si bien nos sorprenden en virtud de la coyuntura económica bueno, realmente reflejan bueno, un tema prioritario que tiene que ver con la generación de empleo a nivel país y puntualmente aquí en la ciudad de Mar del Plata está claro que desde el punto de vista de las perspectivas no son las mejores bueno, hay que esperar primero que el sistema financiero empiece a dar señal de tranquilidad que se empiece a estabilizar pues una condición necesaria si bien no es suficiente para que se empiece a despejar la incertidumbre y a partir de allí a generarse inversión y creación de nuevos puestos de trabajo así que bueno, por supuesto nos queda atravesar incluso las elecciones con toda la incertidumbre política y económica que suponen así que bueno, seguramente serán meses difíciles los que tenemos por delante desde el punto de vista de lo que es la nueva generación de empleo de calidad en Mar del Plata y en el país nosotros ahora vamos a hacer la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y después vamos a estar hablando de actualidad del panorama automotor aquí en la ciudad de Mar del Plata también de capacitación de trabajadores para la industria de la construcción que como siempre decimos nos parece un tema relevante e incluso vamos a estar haciendo referencia a la situación de la cooperativa Nuevo Amanecer que tiene una fecha clave por delante el próximo 31 de octubre vence la ley de expropiación que le da un paraguas legal para el funcionamiento a este grupo de trabajadores que se han hecho cargo de la vieja empresa láctea El Amanecer así que un tema que también vamos a abordar en la próxima hora aquí en Mercados y Empresas todo esto después de la primera pausa Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar Señor, señor, ¿necesitas ver algo más? Sí, me gustaría Séntite como en Fava Séntite bien Pásalo bien Séntite como en Fava Séntite como en Fava Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable SEAMSE Juntos somos infinitos SP y Astilleros A la vanguardia de una nueva industria naval Y hablamos entonces en este tramo de Mercados y Empresas de la actualidad del sector automotor un sector que venía bien en los meses de junio, julio a partir de lo que fue la puesta en marcha del plan oficial que, bueno, de alguna manera otorgaba subsidios para la compra de determinados modelos y eso había re-incentivado la demanda que venía muy deprimida con caídas interanuales del 50% Pero claro, el shock cambiario posterior a las PASO ha vuelto a hundir al sector realmente en un clima de una caída drástica de las ventas Aquí hay que tener en cuenta que el sector automotor naturalmente reacciona más que la economía y está claro que en un escenario de expectativas tan deterioradas como el actual bueno, obviamente se postergan las compras de vehículos Y es tan grave la situación que sobre el cierre de semana trascendió que acá la Asociación de Concesionarios de la República Argentina le está presentando al gobierno en estas horas un plan para, bueno solicitar algunos beneficios impositivos y distintas características para sostener el empleo sobre todo en el nivel de los concesionarios Pero claro, en este escenario con el salto cambiario con, bueno, esta demanda tan deprimida que obviamente se observa lo que está pasando es que naturalmente aparecen oportunidades, ¿no? oportunidades para aquellos que quieran cambiar su vehículo o que quieran de alguna manera adquirir un vehículo nuevo porque realmente un dato que es absolutamente natural en este tipo de situaciones lo que aparece es que los precios no han subido lo que subió el dólar entonces realmente los vehículos cero kilómetros en términos de dólares se han abaratado de manera significativa Así que estuvimos en la semana en Burwagen el concesionario oficial Burwagen aquí en la ciudad de Mar del Plata y allí conversamos con Soledad Kraliev sobre esta situación, ¿no? oportunidades para aquellos que estén en condiciones hoy de comprar un cero kilómetro Sí, la verdad que hoy estamos en un escenario tratando de digerir este último mes pos paso o sea que hace un poco más un mes y una semana que fueron las paso y hubo mucho, muchísimo movimiento entonces hoy estamos tratando de encontrar de nuevo un equilibrio donde poder plantarnos y hacer una oferta sostenible al cliente veníamos de meses buenos porque veníamos de junio, julio y agosto que con motivo del plan gobierno que había puesto en marcha unas bonificaciones para la venta de cero kilómetros se había empezado a reactivar el mercado habíamos llegado a volúmenes interesantes habíamos parado de caer en la industria en general y bueno, después del 11 de agosto con el tema de la devaluación hubo todo un reacomodamiento ahora, ¿cómo estamos hoy a un mes de esa situación? en el caso de Volkswagen a diferencia de otras marcas que desde el primer momento salieron inmediatamente a actualizar el valor de los precios en dólares el nuevo director que llegó a la Argentina acaba de llegar pobre, digamos fue nombrado en septiembre oficialmente pero él está en Argentina desde agosto o sea, entró en funciones con todo este nuevo escenario y él tomó una determinación que está atada un poco a esta decisión de Volkswagen en Argentina de seguir liderando el mercado vos pensás que Volkswagen hace 15 años que es líder de ventas en Argentina y este año Toyota se está acercando bastante a ese primer puesto entonces la decisión de Volkswagen fue consolidar ese primer puesto en lo que queda este año que nos quedan cuatro meses y entonces lo que hizo Tomás Obiansky que es el director que llegó que es de ventas no de finanzas y eso es importante para nosotros los que vendemos autos porque tienen otra visión fue mantener la competitividad de precios quiere decir que analizando la canasta de disponibilidad de producto Volkswagen siempre va a tener precios competitivos en lo que queda del año para garantizar que aunque el mercado se está achicando porque la realidad es que el mes pasado hubo 42.000 patentamientos pero este mes se están esperando algo así como 33.000 un 20 y pico por ciento de caída producto de toda esta situación y también que es lógico que en un mes previo al mes electoral históricamente siempre hay una demanda que se contiene y se espera a ver qué va a pasar entonces si bien el mercado va a bajar Volkswagen va a mantener precios competitivos y eso traducido hoy es significativamente importante para quien quiera cerrar un negocio de compra de auto primero porque en dólares los autos están bastante más baratos o el precio inferior previo a la devaluación porque el ajuste de precios fue solo un 17% comparado con la devaluación que porcentualmente fue mayor pero además la fábrica a pesar de que el plan gobierno este mes no continuó Volkswagen continuó poniendo en marcha las bonificaciones que tenía cuando estaba el plan gobierno entonces sumado bonificaciones al no aumento de precio en función del nuevo dólar hoy los autos estamos vendiéndolos al mismo precio de julio evidentemente el mercado es un mercado deprimido no es un mercado de demanda pero quien quiera o esté evaluando y además después del tema del control de cambio también hay mucha gente que no sabe qué hacer con el dinero porque hay una limitación para la compra de dólares y tiene pesos bueno también hemos visto que hubo gente que quiso retirar el dinero del sistema financiero yo creo que hoy para todas esas personas que no saben qué hacer con el dinero ese dinero es una gran oportunidad de comprar un auto porque vas a mantener el capital porque esta situación de estos precios yo no creo que el año que viene continúe porque no se puede sostener y así están las cosas entonces en el sentido de que hay precios que evidentemente se han abaratado en dólares en cierto Soledad Cralieve bueno describió la situación hoy en Volkswagen con precios bueno clavados en lo que eran los valores vigentes antes del shock cambiario pospaso es decir ella hablaba de precios en la zona de los que tenían los vehículos allá por el mes de julio cuando el dólar estaba entre 40 y 45 pesos lo que obviamente genera oportunidades interesantes para aquellos que tenían dólares atesorados y bueno hacíamos referencia a lo que es la caída de actividad del sector y en este sentido hay datos que son bastante digamos claros para mostrar lo que ha sido la caída de ventas este año estos son los números que ponemos en pantalla aquí en Mar del Plata concretamente para hablar de la información que surge del último informe del Observatorio de Desarrollo Regional de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata caídas de venta en agosto 35% estamos hablando de patentamientos de vehículos 0 kilómetro 531 unidades patentadas y enero-agosto casi 50% esto lo que está reflejando sin duda es que durante los meses de junio, julio y alguna parte de agosto los patentamientos como decíamos anteriormente se recuperaron de la mano de los subsidios oficiales hoy esos beneficios ya no están con lo cual bueno aparece la idea de que hay una demanda deprimida que genera estas oportunidades de las que estábamos hablando pero como se están cerrando las operaciones porque uno naturalmente piensa que los negocios son de contado en estas condiciones pero también hay líneas de financiamiento subsidiadas por las terminales de esto conversamos con Kraliev en el segundo tramo de la charla en general la mayor cantidad de operaciones son de contado de gente que tiene su auto usado y algo de dinero y aprovecha para entregar el usado y cancelar el contado pero también la fábrica en algunos modelos está poniendo tasas subsidiadas y yo me acuerdo que hemos hecho notas hace tiempo cuando te convenía meterte en un prendario porque la tasa era más baja que la inflación vos pensá que hoy compañía financiera de Volkswagen te presta por ejemplo 250 mil pesos con una tasa 5.9 que prácticamente no existe porque si en un año terminás devolviendo un 5% más un 6% más que lo que te están prestando con la inflación que hay también es negocio entonces hay gente que dice bueno no cambio algunos dólares que tengo me tomo esta tasa porque sé que la cuota es fija así que también desde el punto de vista de las tasas indeterminados productos que están puestas para subsidiar la venta en definitiva también es conveniente hoy tomar esos préstamos bien ahora Soledad en términos de disponibilidad de unidades con todos estos shocks y las restricciones que hay vinculadas con el tema cambiario ¿hay disponibilidad o hay más vehículos de unos que de otros modelos que nos puede decir mira de lo único que tenemos alguna complicación en la entrega es Amarok porque Amarok se produce en Argentina y se está exportando prácticamente a todo el mundo también eso ayudó a que nuestra competencia se pusiera muy a tiro en los números como te decía al principio de la charla porque ellos están priorizando la venta al mercado local y el campo que está teniendo buenas cosechas porque el rinde de la cosecha fue bueno independientemente del tema del tipo de cambio se mueve en dólares entonces está consumiendo para como bienes de uso para el campo camionetas entonces hoy te diría que lo único que yo tengo alguna demora en algunas versiones es por ejemplo la Amarok V6 que se consiguen pero hay que esperarlas un poco en el resto de la gama tenemos disponibilidad de todos los productos nosotros porque siempre nos caracterizamos por concentrarnos en el negocio de la venta de autos no distraernos con otras cosas como puede haber colegas que están más enfocados en la parte financiera nosotros compramos y vendemos autos por eso el negocio principal de nuestro grupo empresario es ese y siempre tenemos stocks de hecho si vamos al depósito tenemos el depósito lleno de autos es una particularidad de nuestra empresa y eso nos permite hoy poner a la mano del cliente una oferta con entrega inmediata porque hoy estamos por ejemplo ayer vendí a un conocido un auto hoy firma el patentamiento y en cuatro días se lo lleva así estamos trabajando y además porque como esto dura lo que duran los autos porque nosotros podemos tener el precio de julio en la medida que estén los coches entonces hoy los negocios se cierran con disponibilidad de entrega inmediata y cancelación también por parte del cliente en forma inmediata porque también es evidente que estamos también todos mirando cómo se mueve el dólar los anuncios y la parte política también que repercuten indefectiblemente entonces ayer justo conversaba con otra persona y decía mira el tema de la especulación y de esperar puede ser que salga bien puede ser que salga mal porque uno no conoce las variables que pueden ocurrir el mes que viene cómo se va a ir moviendo el tema del stock y las decisiones que se vayan a tomar que también van de la mano con las decisiones que toman las otras fábricas Volkswagen siempre en la mesa de la DEFA se sientan y hacen acuerdos entonces hay cosas que nosotros no manejamos por eso lo que yo le digo a los clientes es aprovechen la oportunidad que hay hoy porque normalmente siempre uno especula y dice bueno si puede ser que sea mejor pero puede ser que esto no continúe entonces hoy es un buen momento y hasta aquí entonces el panorama del mercado automotor de la ciudad de Mar del Plata caída de ventas y aparición de oportunidades bueno este es un dato a tener en cuenta para todos aquellos que estén hoy en condiciones de adquirir un vehículo cero kilómetro y vamos a cerrar este bloque de mercados y empresas haciendo referencia a una información que nos hace llegar la gente del SEAMSE la empresa que se ha hecho cargo del tratamiento de residuos desde el año 2018 aquí en la ciudad de Mar del Plata la información dice que bueno el SEAMSE ha efectuado la donación de 40 árboles en la escuela 40 del barrio Acantilados la presencia para el acto de donación de estos árboles en la ciudad del presidente del SEAMSE el arquitecto Eduardo Ricciuti y de esta manera dice la gente del SEAMSE la empresa acompaña el programa de escuelas sustentables de la provincia de Buenos Aires y ratifica su compromiso de seguir trabajando junto a la comunidad marplatense para mejorar su calidad socioambiental ahora hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y después de la pausa vamos a estar hablando de la actualidad de la cooperativa Nuevo Amanecer con una fecha clave por delante el próximo 31 de octubre se vence la ley de expropiación así que vamos a actualizar cómo está ese tema en la legislatura bonaerense esto después de la pausa lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas en Corrientes 1723 teléfono 561-6000 www.mdpbursátil.com.ar señor señor necesita ver algo más sí me gustaría desde el 2015 juntos dijimos basta basta los barras gravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar a una cancha Buenos Aires provincia entre todos podemos más juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Juan Antonio Constantino abogado Almirante Brown 2358 entrepiso oficina 3 Jauregui Berry Digenaro y asociados asesoramiento jurídico tributario Rawson 1857 segundo piso teléfono 410-766-66 o 410-7999 SP y Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval y como le decía en el cierre de bloque previo hablamos ahora de la actualidad de la cooperativa Nuevo Amanecer con una fecha clave por delante el 31 de octubre vence la ley de expropiación que le ha permitido a esta cooperativa trabajar con un paraguas que puede perderse justamente en el arranque de noviembre con lo cual la cooperativa quedaría vulnerable a el avance de la quiebra de la vieja empresa El Amanecer conversamos en la semana con Fabio Pandiani allí en la cooperativa y nos comentaba cómo están las cosas de la siguiente manera En este periodo esa ley lo que nos hizo a nosotros fue darle el aval para conseguir las habilitaciones municipales para conseguir todo lo que son las inscripciones de productos y a su vez la pelea que hoy por ahí tenemos con la quiebra del Amanecer que por ahí la misma quiebra la misma justicia te pide un cano locatario o te pide intervenir estos bienes que están dentro de la quiebra para administrar y donde hay bienes del Amanecer que en ningún momento todavía no han sido notificados ni siquiera atacados entonces con esa ley nosotros reguardamos y peleamos una postura de que está dentro de una ley que embarca que cuando finaliza una ley finaliza cuando el Estado asigna la partida presupuestaria que eso no está existiendo y es problema que estamos teniendo ahora en octubre pero esa ley desde el momento que nosotros la hemos no usado sino nos han ejecutado hacia nosotros no ha dado el crecimiento y la seguridad de trabajar y es como si fuera un escudo protector bueno como todos bien saben ahora a fines de octubre se termina esa ley existe unos códigos o algo que manejan los abogados que dicen que hasta febrero se puede estirar porque es cuando la firmó el gobernador pero bueno ahí se terminaría nosotros lo que vemos es que una ley para que se vuelva a tratar o se vuelva a prolongar lleva un periodo ¿no? Cámara de Diputados Cámara de Senadores la firma del gobernador y no queremos entrar en el limbo ese de entrar de vuelta en la pelea con la quiebra o todo eso entonces se nos complica más como está la parte económica hoy que estamos mentalizados solamente en producir y sacar y sostener los puestos de trabajo que tiene esta cooperativa ¿no? Seguro ahora Fabio ¿y qué está pasando con el tema de la partida presupuestaria con el tema del tratamiento de este tema en el Congreso de la Provincia? ¿Cómo está eso? Porque sigue trabado y faltan pocas semanas ¿no? Sí nosotros lo que sabemos y bueno que todo el mundo creo que lo está sabiendo todo este año hubo una sola sesión de Cámara de Diputados en la Provincia de Buenos Aires que es donde se empieza a tratar una ley o un proyecto fuimos nosotros hemos presentado en enero de este año un proyecto de prolongar la ley de expropiación por cuatro o cinco años en la primera sesión de Cámara de Diputados que hubo creo que en mayo por ahí que se trató el tema de la causa que tenía el Presidente de la Cámara de Diputados el señor Mosca se iba a tratar la ley nuestra había quórum habían firmado la mayoría de los bloques pero bueno alguien o alguno creo que fue el que dijo que no estaba esa ley para tratarse bueno en sí no se trató ese día creo que era algo más primordial lo que le pasaba al señor Mosca que no es la ley nuestra digamos todo lo que hay y eso se llama embarcar una política más global que nosotros no queremos tener absolutamente nada en eso nosotros focalizamos en producir y la parte de la justicia que nos corresponde a nosotros no se trató y esperaron a la próxima sesión de Cámara de Diputados no está no está viendo sesión de Cámara de Diputados creo que que es una decisión política ya el tema de esta ley que nos embarca en nosotros y creo que en esa pelea que hay hoy en día que todo el mundo ve en un elabón de la cadena estamos nosotros y nos está perjudicando que no se trate esa ley y ojalá que se trate y que no se rechace porque sería muy complicado y esta situación que describía Fabio Pandiani en relación al tratamiento de la ley de expropiación allí en la legislatura bonaerense me parece que pone en evidencia el autismo que habitualmente tiene la clase política la clase dirigente con respecto a las demandas de la sociedad este es un tema clave desde el punto de vista del funcionamiento de la cooperativa Nuevo Amanecer pero además uno imagina que hay infinidad de situaciones similares que hoy encuentran en este caso puntual en el ámbito de la legislatura bonaerense una Cámara que se ha reunido una sola vez en el año realmente es alarmante cómo en este tipo de escenarios tan complejos desde lo económico desde lo social la política sigue atendiendo su negocio y haciendo oídos sordos sin duda a los reclamos de una sociedad que realmente está viviendo momentos muy difíciles pero seguimos conversando con Fabio Pandiani allí en la cooperativa Nuevo Amanecer y en el segundo tramo de la charla hicimos referencia a un tema ineludible el panorama comercial y en ese panorama la situación hoy desde el punto de vista de ventas de rentabilidad de la cooperativa y de sus asociados se viene complicando el tema digamos sabemos que hay empresas que están cerrando porque los números no dan nosotros no estamos en ese aspecto pero sí sabemos que estamos sobre estoqueados de queso que el consumo está muy limitado no pasa por las ofertas no la gente ya no busca las ofertas pero también mira cuánta plata le queda en el bolsillo para pagar otras obligaciones y es como yo el otro día le comentaba a mis compañeros y a gente que vino a visitar la fábrica si doña Olga doña Porota que vive al frente de la fábrica y que tenemos local nuestro el hijo se queda sin trabajo o el marido se queda sin trabajo aunque la leche la pongamos a 20 pesos no hay consumo entonces eso está tratando de 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 la cooperativa nosotros hoy tenemos una gran cantidad de esto de queso tratamos de hacer algunas ventas especiales y a su vez de 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 hacer tipo no no sé si se llama trueque pero sí de de hacer alguna algo que necesitamos nosotros que puede ser más barato si lo cambiamos por queso pero bueno la realidad es que que tarde o temprano si no se reactiva un poco nosotros lo vamos a sentir muy muy perjudicado no no hay no hay proyecto de que se genere trabajo o se genere una reactivación para que haya consumo yo creo que hasta las mismas ofertas hoy tan tan limitadas no ayer nos vinieron a visitar para para hacer un lanzamiento la semana que viene con los jubilados es una apuesta que creo que va a ser la cooperativa la semana que viene sino la otra de un 10% a los jubilados por una cuestión social y una cuestión financiera creo que entramos todo a a estar complicado que el cinto no ajusta y vamos a arrancar como en el comienzo que hizo esta cooperativa con los bolsones que hizo me acuerdo en ese tiempo el PAN y a todos los jubilados vamos a alargar en la local en nuestro propio un descuento del 10% para los jubilados que son creo que hoy los que están más golpeados pero bueno son políticos que usan la cooperativa para juntarse con el efectivo más rápido y pagar las obligaciones porque esto es una cadena si estamos complicados nosotros el proveedor también nos va a estar también complicado todos los que no hacen insumo todos los trabajadores indirectos que trabajan de esta cooperativa que son los empleados de los tamberos y todo eso pero bueno la realidad es preocupante ojalá que sea de corto plazo pero bueno hoy salir a pedir un crédito de un banco es morirte porque lo hemos intentado no solamente para para comprar los precios de la fábrica donde hemos avanzado con eso también pero bueno también cuando las tasas que te dicen es como que metes la cabeza en la guillotina y eso hoy la cooperativa no quiere SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval elegí digital y paga menos obtení un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario automotor y embarcaciones deportivas ARBA agencia de recaudación Buenos Aires Provincia tu esfuerzo transforma juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable SEAMSE juntos somos infinitos Ramírez Fuente Propiedades Almirante Brown 2366 Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas y pasamos a hablar de formación profesional de formación en oficios un tema que habitualmente tratamos aquí en el programa porque bueno, está claro que desde el punto de vista del desarrollo personal es sumamente recomendable capacitarse formarse mejorar las capacidades y habilidades para conseguir un empleo o mejorar la condición laboral que uno enfrenta actualmente pero incluso desde un punto de vista más agregado está claro también que bueno, contar con personal calificado es un digamos un impulso importante para cualquier sector de la economía de manera de hacerla más competitiva no solamente en lo interno sino también incluso desde el punto de vista de lo que puede tener que ver con la exportación de bienes y servicios hacia afuera de la Argentina así que seguimos hablando de este tema que lo repito me parece sumamente importante enfatizar inclusive en esta coyuntura tan difícil que atraviesa la economía argentina así que en esta semana en particular vamos a estar hablando de capacitación en oficios vinculados a la industria de la construcción estuvimos en la semana en la UOCRA allí conversamos con César Trujillo para hablar de lo que viene haciendo la UOCRA en todo el país pero puntualmente también aquí en la ciudad de Mar de Plata en el centro de formación profesional ubicado en la avenida Luro al 7600 de esta manera César Trujillo nos contaba qué está haciendo la UOCRA en materia de formación profesional no solamente el Mar de Plata sino a nivel nacional son más de 34 de escuelas que tiene formación profesional UOCRA a través de sus fundaciones es una creación de compañero secretario general Gerardo Martínez y bueno Mar de Plata por suerte tenemos la escuela del Mar de Plata una en Pinamar y otra escuela en el partido Mar Chiquita así que estamos a la vanguardia de esto que realmente estamos muy contentos estamos muy satisfechos por poder darle la posibilidad a muchos que puedan aprender un oficio Bien ¿qué tipo de formación se le da a los que pasan por la escuela? Bueno esto va creciendo empezamos con oficio de la industria de la construcción se ha acrecentado en lo que es el estudio secundario hay secundarios con oficio secundarios digamos simple para poder tener el quinto año para poder ingresar a cualquier trabajo para poder ubicarte en un trabajo lo primero que te piense y tener el secundario hecho completo bueno la Unión Obrera está colaborando con esto y en ese sentido estamos a la altura de circunstancias y los oficios que tenemos son todos los oficios de construcción son los oficios tradicionales y los más modernos por ejemplo lo que es construcción en seco vidriado de edificio lo que es todo carpintería de aluminio es decir técnicos en conducción de máquinas viales estamos muy modernos con eso porque tenemos los simuladores adaptados para poder los alumnos terminar su carrera bien y bueno realmente estamos muy conformes con todo eso y los oficios que más salen son aquellos que tienen salida laboral rápidamente como es gasista nosotros hacemos primero y segundo año de gasista que Camus y Gas Pampeana le toma el examen y le da el certificado habilitante para poder firmar los planos así que eso es uno de los más requeridos porque prácticamente tiene salida laboral y se sostiene en el tiempo siempre después electricidad de obra electricidad este de todo tipo de electricidad es decir la domiciliaria industrial y bueno ahí donde se arreglan las máquinas este para cuando vas al hipermercado o al supermercado las cintas son eléctricas bueno te enseñan a arreglar eso como cualquier tablero de cualquier industria así que es muy importante esa carrera muy completa y bueno sin duda alguna que los tiempos que se vienen de la robótica de la informática nosotros tratamos de estar a la altura de esto así que es muy importante todas las carreras que se hacen las de punta y las históricas seguro ahora Trujillo usted mencionaba el tema tecnológico ¿qué tipo de instrumental digamos de tecnología tiene la escuela justamente para avanzar con oficios de avanzada ¿no? bueno todas yo te invito a que la visite nosotros tenemos la maquinaria más moderna para poder enseñar y estar a la altura de la circunstancia inclusive que me había olvidado estamos con la energía renovable estamos con los paneles renovables para los termos de agua caliente para la energía renovable también viviendas particulares como industriales eso es una carrera importante que se está haciendo es lo que se viene nosotros acá muy cerca ya tenemos el parque eólico que es energía renovable un parque eólico muy importante que se está haciendo en Milamar que bueno eso es la modernidad y la tecnología que se viene es decir queremos estar preparados para eso y en este primer tramo de la charla con César Trujillo allí en la UOCRA aparecía un tema que también nos parece relevante enfatizar ¿no es cierto? y esto lo destacaba Trujillo en la charla que forma parte de la nota y también fuera de la entrevista y es el hecho de la necesidad de contar con secundario completo para conseguir cualquier trabajo hoy en el contexto actual de la economía argentina es un dato a tener en cuenta más allá de la formación en oficios poder terminar el secundario es un requisito casi indispensable para poder ocuparse en muchas empresas aquí en nuestro medio pero nos queda un segundo tramo de la charla con César Trujillo allí en la Unión Obreros de la Construcción en la calle Olazabal bueno en este segundo tramo aparece secundario con oficio es decir es importante tener secundario terminado pero más importante todavía es capacitarse en algún oficio específico sobre este tema Trujillo nos comentaba lo siguiente la obra se termina se termina la obra se termina el trabajo pero si vos tenés un oficio en el que fuese te digo más de 20 oficios 30 oficios que tenemos tenés la posibilidad de seguir si tenés una familia seguís manteniéndola dignamente ganándote el pan como debe ser y de lo contrario siempre vas a tener trabajo porque el oficio agarrás un bolso nosotros en la crisis 2001-2002 agarramos el bolso no es como cualquier lado que haya trabajo y tenés un oficio y te respalda bueno esperemos que no pase nunca más esperemos no llegar a eso todavía no hemos llegado a eso pero el que tiene oficio realmente tiene esa tranquilidad y fundamentalmente hoy hay que tener quinto año quinto año que se te da la oportunidad a nuestra escuela para que vos lo puedas hacer y es todo gratuito aparte es gratuito hay que ir hay que participar hay que ponerle cariño hay que ponerle digamos esperanza a la vida es decir la cultura del trabajo es fundamental para que los jóvenes de hoy y aquellos no tan jóvenes también tienen la posibilidad porque no hay edad límite para ir a los cursos lo pueden hacer es gratis hay que hacerlo yo te digo que si vos querés a tu familia te querés a vos mismo y tenés un oficio tenés salvada la vida siempre va a haber alguien para que haga algún trabajo si no está industrializado bueno tendrás alguna changa lo que fuese pero dignamente te vas a ganar el salario está claro por último Trujillo sé que están trabajando con el plan FINES qué es lo que están haciendo con esto bueno eso es una eso es muy importante nosotros estamos muy agradecidos digamos a participar de esto en qué sentido nosotros le hemos prestado las instalaciones de la Unión Obrera a la Dirección de Escuela de la Provincia de Buenos Aires que está con el programa FINES el Mar del Plata ha sido un éxito realmente acá este año creo que han pasado más de 8.000 jóvenes y adultos a tratar de terminar la secundaria ha sido un éxito total y la verdad que lo vemos como una muy buena política educativa a nivel provincial y en este lugar local con más de creo que tienen más de 250 comisiones distribuidas en todo el partido general por Redón y también Miramar y Mar Chiquita con estas escuelas móviles digamos de secundario que realmente ha sido muy muy importante la idea y haberla llevado a cabo y haberla respetado y se está desarrollando perfectamente bien donde aquel que estudia tiene su título el título es una salida laboral te lo puedo asegurar que es necesario tenerlo para cualquier tipo de actividad hoy te piden la secundaria bueno y UOCRA en estas instalaciones que es una instalación libre del pueblo obviamente que es de los trabajadores constructores estamos facilitándole a FINES para que desarrollen toda la actividad la única ventana que hay de FINES en Mar del Plata está acá en Olazaba el 1470 y a disposición de los vecinos para que hagan su trámite para terminar la secundaria aprovechenlo también es gratuito obviamente y es el Estado el que está apoyando este tipo de actividad y hay que hacerlo realmente es una muy buena idea nosotros estamos entusiasmados es serio y sabemos que si no tenés quinto año no tenés trabajo vas a andar rodando de acá para allá sin poder tener esa salida laboral que tanto buscamos le agradecer mucho su tiempo como siempre no, la verdad que le agradecer somos nosotros y que te ocupés de esto para nosotros es un orgullo que vengan acá a la casa los trabajadores constructores y agradecerle a vos y a tu programa que atiendan este tema el tema educativo parecería que nosotros no estamos solamente para defender digamos el derecho al trabajo como lo hacemos sino también para progresar y para que la familia del constructor y para que toda la familia pueda estar mejor a través de la educación muchas gracias a ustedes de vuelta y después de la palabra de César Trujillo allí en la UOCRA ya nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera y como siempre haciendo una referencia inicial a lo que es el contexto internacional ineludible desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de cualquier mercado no hoy en lo que tiene que ver con la interconexión del sistema financiero a nivel global y en este sentido hay que decir que si bien la semana arrancó complicada en las bolsas del mundo básicamente por lo que fue el ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita lo que hizo saltar el petróleo y generó temores sobre el rumbo de la economía mundial porque evidentemente un petróleo más caro deja menos recursos disponibles para el consumo en muchas economías del mundo y esto es visto como una preocupación pero eso se fue distendiendo a lo largo de la semana para dar lugar a que haya otras noticias que hayan ganado más protagonismo en primer lugar tenemos que destacar que un dato clave de la semana fue la reducción de tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el otro elemento importante que nos parece interesante enfatizar tiene que ver con una nueva reducción o nueva corrección a la baja de las perspectivas de crecimiento económico global por parte de la OCDE la Organización de la Cooperación de Desarrollo Económico así que vamos a compartir dos videos de la televisión internacional sobre estos temas que de alguna manera marcaron el rumbo de los mercados y la economía global a lo largo de la semana La Reserva Federal de Estados Unidos ha recortado los tipos de interés de referencia en un 0,25% siendo la segunda bajada de lo que va de año aunque la economía estadounidense goza de buena forma en teoría esta medida es un indicio de la creciente inquietud respecto al futuro y se presenta como una concesión de la Reserva Federal a las presiones de Donald Trump El Banco Central de Estados Unidos ha reducido los tipos de interés hasta dejarlos en una horquilla de entre 1,75% y 2% y ha insinuado que podría haber otra rebaja del precio del dinero en el futuro Hemos adoptado esta medida para ayudar a la economía estadounidense a mantenerse fuerte ante algunos acontecimientos importantes y como protección contra los riesgos en curso La rebaja de los tipos de interés llevada a cabo por la Reserva Federal en julio de este año fue la primera en más de una década Esta segunda bajada está avivando los temores de que no todo va bien en una economía donde, si bien los indicadores macroeconómicos son positivos las tensiones geopolíticas sobre el Brexit e Irán están haciendo mella en la confianza La Reserva Federal está particularmente preocupada acerca del impacto de las batallas arancelarias del presidente Trump Las tensiones de la política comercial han sufrido altibajos han elevado la incertidumbre y están lastrando las inversiones y las exportaciones estadounidenses Nuestros contactos empresariales por todo el país señalan que la incertidumbre relativa a la política comercial les ha desanimado a invertir en sus negocios Donald Trump ha presionado a Jerome Powell para bajar los tipos de interés con el objetivo de acelerar el crecimiento económico pero ni siquiera esta reducción de los tipos ha sido suficiente ya que Trump ha publicado en Twitter que Jay Powell y la Reserva Federal han vuelto a fallar La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se ha revisado a la baja la perspectiva de crecimiento mundial para 2019 y 2020 hasta su nivel más bajo en una década debido a la incertidumbre económica y política Así lo ha asegurado la institución en la actualización de septiembre de su informe bianual Perspectiva Económica En concreto la OCDE ha revisado hasta el 2,9% el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial para 2019 tres décimas menos mientras que el ajuste para 2020 ha sido de cuatro décimas hasta el 3% Así la OCDE ha explicado que la intensificación de las tensiones de las políticas comerciales está afectando cada vez más a la confianza y a la inversión lo que a su vez se suma a la incertidumbre política afecta al sentimiento de riesgo de los mercados financieros y pone en peligro las perspectivas de crecimiento futuro La rebaja de los pronósticos ha sido generalizada La institución ahora estima que la zona euro aumentará su PIB conjunto un 1,1% en 2019 una décima menos mientras que el crecimiento en 2020 será del 1% cuatro décimas menos Y con este contexto en términos de panorama internacional y la noticia más relevante de la semana la pregunta que naturalmente surge es ¿por qué las bolsas a nivel global continúan positivas continúan subiendo a pesar de que se espera un menor crecimiento de la economía del mundo? En este sentido hay que decir que por un lado el crecimiento se está corrigiendo solo algunas décimas a la baja y de hecho lo que se proyecta es un crecimiento que continúa es decir la economía global todavía no tiene una amenaza seria de entrar en recesión con lo cual este es un dato importante desde el punto de vista de la cotización de las acciones en las bolsas del mundo y por otro lado esta política monetaria digamos menos restrictiva que está poniendo en marcha la Reserva Federal de los Estados Unidos es decir esta baja de la tasa de interés está siendo copiada por otros bancos centrales del mundo y esto lo que naturalmente presenta es un escenario donde ante menor competencia de las tasas de interés las acciones tienen más atractivos para los inversores de todo el mundo hay que decir por ejemplo para poner simplemente un dato que si uno quiere ganar 2% anual en dólares bueno tiene que colocar el dinero prácticamente a un plazo entre 20 y 30 años con lo cual está claro porque hay tanta demanda de acciones a nivel global y esto en los Estados Unidos porque si uno mira las tasas de interés en muchos países de Europa bueno esas tasas de interés sobre todo las de corto plazo están hoy en niveles negativos no un escenario inusual pero que refleja evidentemente la abundante liquidez que hay a nivel global básicamente por lo que es esta política expansiva que aplican los bancos centrales de los países desarrollados pero vamos a mirar con el apoyo de algunos gráficos bueno cómo fue el desempeño de las bolsas en la semana por lo menos alguna referencia para tener en cuenta qué es lo que estuvo pasando y bueno aquí como siempre comenzamos con el índice Standard & Poor's 500 el principal índice de referencia de la bolsa de los Estados Unidos que como siempre decimos viene con una larga tendencia alcista y en el último tramo lo que tenemos es que este índice aquí si hacemos zoom para mirar los movimientos más de corto plazo está trabajando sobre los máximos históricos esta zona de 3.000 puntos del índice Standard & Poor's en los que está operando la bolsa de los Estados Unidos este viernes en horas del mediodía cuando estamos hablando del programa lo que está mostrando es una bolsa de los Estados Unidos sobre niveles máximos en su historia lo que refleja claramente bueno lo que sigue siendo una demanda importante de acciones de los Estados Unidos después si miramos los mercados emergentes la situación es distinta solo hemos comentado más de una oportunidad porque desde este máximo que marcara este fondo de mercados emergentes que cotiza en los Estados Unidos que es una muy buena referencia para ver el comportamiento de mercados emergentes bueno básicamente las acciones de mercados emergentes cayeron hicieron piso allá por fin del año pasado y desde allí están tratando de construir una recuperación que parece estar tomando vigor esta salida esta recuperación del último tramo tiene que ver con lo que ha sido una mayor distensión a la relación comercial entre China y los Estados Unidos que evidentemente es un tema clave desde el punto de vista del funcionamiento de las economías emergentes y por último la referencia a la bolsa argentina que si bien todavía sigue con una estructura mucho menos constructiva que el resto de los mercados del mundo aquí para ubicarlo tenemos el máximo cerca de los 1800 dólares que tocó el Merval a principio del 2018 que coincidía con los máximos de los mercados emergentes y también de la bolsa de China bueno hoy la bolsa argentina en términos de dólares está muy lejos no solamente de aquel máximo sino inclusive de esta línea curva azul que siempre decimos es un determinante relevante desde el punto de vista de la tendencia a largo plazo para los inversores de todo el mundo esto es el promedio de cierres de precios de 200 días de operaciones bueno la bolsa argentina está tratando de armar una estructura de recuperación en estos niveles pero hasta el momento bueno es muy temprano como para decir que la bolsa está reaccionando de una manera satisfactoria desde los mínimos que arrancó allá por el mes de septiembre un escenario pospaso realmente muy complicado pero bueno este es el panorama de las bolsas del mundo la bolsa argentina por supuesto en un escenario totalmente divergente con un comportamiento que individualiza mucho lo que ha sido el shock pospaso dentro de un escenario que ya venía complicado desde el año 2018 con las primeras corridas cambiarias pero vamos a cerrar este bloque haciendo referencia ya que estamos hablando de gráficos a lo que va a ser el próximo miércoles 9 de octubre el inicio de un curso de análisis técnico en la fundación bolsa de comercio de mar de plata para aquellos interesados en conocer bueno cómo identificar tendencias cómo tomar decisiones en los mercados de riesgo básicamente con el apoyo de gráficos bueno es una buena oportunidad estamos hablando de ocho encuentros de una hora y media cada una donde se repasa cada uno de los mecanismos que tiene una lista técnico por delante para tomar decisiones en la bolsa así que le reitero 9 de octubre está comenzando el curso de análisis técnico en la fundación bolsa de comercio de mar de plata nosotros ahora hacemos la última pausa y enseguida vamos a ver qué pasó en la bolsa argentina en la semana esto como habitualmente hacemos con bueno la habitual comunicación telefónica con mar de plata bursátil para conversar desde allí con la contadora Adriana Figliolo esto después de la pausa les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega con más antenas estás más cerca más antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar organización Ventimiglia somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado agentes del grupo asegurador La Segunda operamos en todos los riesgos contactanos al 491 54 45 o 223 4 42 42 91 o en Guido 2019 Mar del Plata de lunes a viernes de 10 a 14 Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir desde el 2015 juntos dijimos basta basta los barras gravas para terminar con la violencia y la droga dentro de los estadios ya logramos que 3000 barras no puedan entrar a una cancha Buenos Aires Provincia entre todos Podemos Más Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria Desarrollos Inmobiliarios participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción ingresando a www.espatoleroylorenzo.com SPI Astilleros a la vanguardia de una nueva industria naval Bien gran caída de fin de agosto así que las acciones un poco las vemos un poco más tranquilo todo lo que es el movimiento en el exterior desde ya que en valores bajísimos con respecto a la historia de cada papel la semana hubo muchísimo interés en YPF hubo mucha gente que se acercó a comprar acciones porque bueno se empiezan a analizar las oportunidades que pueda haber independientemente de cual sea el derrotero político de la Argentina entonces directamente decimos bueno que Tenaris veíamos perdón YPF estábamos viendo gráficos que estaban más abajo que cuando le expropiaron en el año 2012 con el cual no tenía ni ni vaca muerte incluido o sea que vemos que hay oportunidades de negocios en cuanto a acciones a decir bueno por más que sea cualquiera sea el resultado independientemente que pueda bajar uno está comprando en niveles prácticamente mínimos de cada papel eso por el lado de las acciones en realidad lo que fue esta semana fue el tema famoso del dólar estas disposiciones y reglamentaciones que larga el mercado la CNB con respecto a poder vender dólares a través del sistema bursátil hay bastante confusión con respecto a los tipos de dólares que existen en el mercado bursátil todo el mundo está enganchado y hablan y dicen que el dólar está 70-73 en el contado con liquidación pero el contado con liquidación hay que saber que es un dólar que tiene que ver con los mercados del exterior no es accesible para la voluntad de la gente que viene a vender 10.000 dólares para volverlos a recomprar en el mercado blanco entonces si vos me decís los que compran o sea el dólar que está accesible para hacer esta operatoria es lo que se llama el dólar MEP se llama dólar MEP porque siempre proviene de transferencias electrónicas el cliente que tiene 10.000 dólares en realidad están con la trampa de 10.100 porque la norma te habla que si son más de 10.000 dólares no tenés que esperar el plazo reglamentario así que si el cliente tiene dólares en su cuenta bancaria lo que puede hacer es si tienen 5 días de antigüedad en su cuenta puede transferir los dólares a la cuenta de Mar del Plata Bursátil y esos dólares se pueden comprar se van a volver a ver en realidad se venden a través de una operatoria con bonos que estamos hoy por ejemplo está aflojando un poco ese dólar entonces decís bueno cuánto está más o menos está entre 65 y 64 pero no son los 70 del contado con liquidación así que bueno a pesar de eso es una o sea te quedan 5 pesos por dólar prácticamente en este momento pero hay que respetar plazos hay normativas bastante extensas y complicadas con respecto a cada operatoria y sobre todo por los montos aparentemente es como que controlan al más chico y no al grande por el tema de que vos con 10.000 podés comprar una vez al mes a través del sistema bancario pero qué pasa ponen la norma y el argentino es más rápido que cualquier cosa de eso entonces bueno con 10.100 lo hacen y con 10.100 bueno a lo sumo riesgan de hacer 100 dólares afuera del sistema así que bueno estamos inmersos en esto que no es realmente lo que más nos gusta nos gusta más el tema de bonos acciones pero bueno acompañamos a la operatoria esta seguro ahora Adriana mencionaste algo más de tranquilidad en las cotizaciones de acciones aunque naturalmente en niveles mucho más deprimidos que los habituales desde el punto de vista de las cotizaciones del valor de las compañías cómo estuvo el mercado de bonos esta semana porque también ahí es como que hay un intento de estabilización bueno toda la gente está ansiosa viendo a ver si van a pagar la renta de los bonos realmente los bonos bueno mejoraron un poco de lo que habían llegado mejoraron hoy por ejemplo igualmente son rendimientos que no se pueden ni ver o sea el AU20 bueno es el más corto y es el más problemático y es el que más da porque se supone que como vence el año que viene va a ser el primero que van a renegociar habrá que ver un poco cuál es o sea se presentó un proyecto ayer presentaron un proyecto para la reprogramación veremos cuál es la reprogramación ¿no? o sea seguramente el AU20 será reprogramado en fecha no sabemos si hay quita o no hay quita pero bueno partir de la base que la relación con el dólar de este bono es el 42% o sea que lo está comprando el que compra hoy lo compra un 60% abajo ¿hasta qué punto va a ser la quita o la reprogramación para que no sea negocio? realmente en realidad está todo así atado pensar que este bono AU20 paga ahora los primeros días de octubre el 4% así que bueno habrá que ver un poco qué pasa si pagan las rentas la verdad que se ha hecho bastante complicado está todo el panorama ¿no? porque el tema de las LECAP también que renegociaron las LECAP que pagan una parte claro hoy vos querés entrar a una LECAP si te animás porque el tema es si te animás a entrar a una LECAP te pagan tasas del 150% porque al estar retrogramado la gente no tiene interés y no vuelven a entrar entonces la gente que ha decidido reinvertir otra vez en las LECAP pensando que ya que las han reprogramado no las van a volver a tocar los negocios son o sea todo así a nivel locura porque yo te digo una LECAP te da el 140 150% de acá a marzo del 2020 sin duda pero un terreno lleno de oportunidades ¿no? para los más dispuestos a tomar riesgo esto lo hemos conversado inclusive a lo largo de la semana pero ahí aparece la necesidad de identificar el perfil de riesgo de cada inversor ¿no? es cierto que está dispuesto a tomar en materia de riesgo cada uno en busca de estos rendimientos tan exorbitantes que vos planteabas ¿no? bien Adriana te agradecemos mucho esta comunicación te deseamos un buen fin de semana y hablamos nuevamente en los próximos días para ver cómo sigue todo esto bueno a ver qué novedades tenemos claro bueno gracias Marcelo hasta luego conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil su descripción de lo que es un mercado bursátil local claramente distorsionado ¿no? por todas las novedades de las últimas semanas este escenario pospaso que tanto ha complicado la economía y que también ha generado tantas distorsiones en el panorama financiero nos queda simplemente cerrar compartiendo el panorama del dólar un dólar que está abierto en cuatro variantes básicamente que son las que ya ponemos en pantalla alguna referencia hemos hecho a esto en la charla con Adriana Filiolo pero ahí usted tiene los números mediodía del viernes en que estamos grabando el programa el oficial en 5907 ligeramente por encima del cierre de la semana previa el blue el que tuvo el cambio más importante esta semana en la zona de 63 pesos más demandado el dólar MEP o bolsa este comentaba Adriana es el disponible para los inversores locales un dólar que se opera a través de bonos y que genera como producto final de salida un dólar que a ver el inversor recibe a través de una transferencia bancaria ese en 64,70 y el más caro habitualmente por lo menos en este escenario el de contado con liquidación aquí le reitero lo que comentaba Adriana Filiolo este es un dólar que tiene que ver con la relación entre el valor de activos locales y activos extranjeros entonces este no es un dólar al que el inversor local pueda acceder para después retirar del sistema financiero y atesorar y atención con este dato pero es el dólar habitualmente más caro 68 pesos el último valor de referencia que tenemos cuando una semana atrás en el momento tal vez más caliente de esta última etapa este dólar de contado con liquidación alcanzado niveles por encima de los 70 pesos con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18 gracias y muy buen fin de semana